bienvenidos de nuevo al canal merci natura en este vídeo analizaré la espuma limpiadora facial de aceitú he decidido este producto porque tengo audiencia de todo el continente americano y la espuma limpiadora la pueden conseguir en cualquier país de américa como siempre lo primero que hago es checar la información disponible que hay en la espuma de redes sociales especialmente en youtube y no es de esperarse la cantidad de información falsa o características extras que le atribuyen al producto tal como pasó en la nivea cream si ustedes se ponen a ver vídeos en youtube sobre este producto escucharán algunas personas utilizando la palabra aclarar cuando específicamente la espuma aceitú dice ser limpiadora algo que también debo comentar son los resultados exagerados que algunos youtubers presentan en sus vídeos donde prácticamente con una sola aplica la aplicación tu piel se limpia y que si se pasa en una toalla blanca toda la sociedad se desprende y ésta se queda en dicha toalla hay variedad de comentarios en estos vídeos donde el 60 por ciento dice que si le funcionó y el 40 por ciento dice que no le funciona o no ni acabándose todo el frasco y quiero decir que yo soy de ese 40 por ciento que no le funcionó pero vamos a checar los ingredientes la espuma limpiadora aceitú consta de 23 ingredientes de los cuales uno de ellos es de limpieza profunda tiene muchos ingredientes naturales que ayudan a tener la piel más fresca más suave más hidratada y eso no lo tienen muchos productos pero en sí el ingrediente estrella es éste tiene dos ingredientes peligrosos como el perfume y los fosfatos además de un ingrediente que es peligroso si no se sabe utilizar dar llamado hidróxido de sodio o como la mayoría lo conoce sosa cáustica que es este limpiador de cañería y de baños utilizados en el hogar la sosa cáustica tiene un ph muy elevado por lo que utilizarlo directo a la piel si es dañino sin embargo al mezclarlo con ingredientes ácidos podemos conseguir que se neutralice dejando de ser peligroso para la piel para eso yo tengo unas tiras de ph que me dirán si les convence otra es decir que si podemos colocarle la piel sin problema pero para qué utilizar la sosa cáustica los productos para la piel pues básicamente para generar espuma tal como sucede en los jabones corporales dicho todo esto entonces porque muchas personas no les funciona simplemente porque en las zonas donde es aplicada no hay suciedad que limpiar porque mis codos y rodillas están oscuros y la espuma no las limpia porque esas zonas la piel no está estirada y los ilusión los tonos más oscuros pero eso no significa que tengan los poros llenos de suciedad si tú doblas los codos y las rodillas haciendo que la piel se estire y observas que automáticamente la piel de estos sitios se vuelve más clara entonces no los tienes sucios y la espuma no te va a funcionar como desearías porque no limpió el cuello oscuro aquí hay algo médico que deben de saber muchas veces el cuello oscuro se debe la resistencia de insulina a la obesidad al cáncer entre otras y no precisamente la sociedad como conclusión la espuma seitu si tiene ingredientes que retiran la sociedad de la piel sin embargo no lo hace como lo muestran algunos vídeos ya que las personas que si les funcionó no mencionan un resultado tan grande por lo que se asume es publicidad engañosa lamentablemente no tengo fotos de un antes y un después de personas que si les haya funcionado por lo que no puedo llegar a una respuesta en concreto sobre su eficacia queda la duda de quien no lo haya probado aún gracias por ver el vídeo siganme las redes sociales suscríbanse y activen la campanita cosas muy bien sí 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 Gracias por ver el video.